... ... ...qué nos dice el sumo. Así es, 8 con 40 minutos. Y la embajada del Perú, ya en otras noticias en el Japón, no recibe oficialmente hasta la fecha la respuesta a la invitación formulada al expresidente Alberto Fujimori para reunirse con el titular de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner. Según informó esta mañana el corresponsal del Comercio en Tokio, Mario Castro, no hay noticias concretas sobre el encuentro solicitado por Lerner para entrevistar a Fujimori sobre los casos de violación de derechos humanos cometidos durante su gobierno. Indicó además que el presidente de la Comisión de la Verdad podría cancelar cualquier diligencia o actividad para reunirse con el exgobernante. Lerner Febres permanecerá en Japón hasta pasado mañana para continuar con sus actividades programadas. Mario Castro indicó que existe interés de los medios de comunicación nipones por conocer si la visita de Salomón Lerner tiene vinculación con los procesos judiciales seguidos a Fujimori. Y según nota de prensa de la agencia Fujiprens, el expresidente Alberto Fujimori no recibirá al titular de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner. De acuerdo a esta información, Fujimori argumenta que no está dispuesto a caer en lo que denomina el juego político de la persecución. Añade que sería ingenuo participar del circo que la Comisión de la Verdad pretende montar con su promocionado viaje a Japón. Asimismo, según la nota de prensa, Fujimori menciona que si los miembros de la Comisión quieren hacer turismo, deben hacerlo por sus propios medios y no con los recursos de todos los peruanos. El ex gobernante asegura que logró derrotar al terrorismo y al narcotráfico y además reclama la cadena perpetua para los subversivos. No utilizar los recursos. Así es. Eso. Este ejemplo, este ejemplo definitivamente. 8 con 42. Alberto Fujimori oficializó su posición de no recibir al titular de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner. A través de un comunicado difundido por la agencia Fujiprensa, el exmandatario aseguró que no caerá en el juego político de persecución. Además, agregó que sería ingenuo en participar del circo, que según Fujimori pretendería montar esta comisión con su promocionado viaje a Japón. Finalmente, el ex jefe de Estado sostuvo que la pacificación de la que hoy goza el Perú es un sólido fundamento para sus posibilidades de progreso y negarlo sería ir en contra de la verdad. Una noticia al vuelo. El señor Salomón Lerner viajó a Tokio, como ustedes saben, durante el fin de semana tratando de entrevistarse con el expresidente Alberto Fujimori en representación de la Comisión de la Verdad. Estas entrevistas ya se realizaron con el expresidente Fernando Belaunde antes de su muerte, con el expresidente Alan García, incluso con el expresidente Francisco Morales Bermúdez y con Valentín Paniagua. Esta entrevista es parte del proceso de recolección de información. Sin embargo, el presidente Fujimori ha denunciado a través de la prensa de Tokio que no va a recibir al señor Salomón Lerner porque considera que esta comisión de la verdad es parte de un circo montado en persecución contra su régimen. En fin, estas son las principales noticias del día. Vamos a ir a una pausa y regresamos. El conchudo de Alberto Fujimori, que presidió este país, y no sabíamos que era japonés, manda una nota desde Tokio que dice así, Fujimori no recibirá la Comisión de la Verdad. Por encargo del expresidente Alberto Fujimori, dice su encargado de prensa, transmitimos el siguiente pronunciamiento para su difusión. No estoy dispuesto a caer en el juego político de la persecución que pretende ahora ponerse guantes blancos olvidando que impulsa un proceso viciado por el abuso y la arbitrariedad. ¡Qué concha, es impresionante! El abuso y la arbitrariedad, como si su gobierno no hubiese sido la encarnación más absoluta del abuso y la representación más impúdica, precisamente, de la arbitrariedad. Y dice, yo no voy a ir mientras el Poder Judicial esté en manos del gobierno. Bueno, él, que manejó el Poder Judicial así, con todos los Rodríguez Medranos del mundo y con Montesinos, por supuesto, encimando a los que no obedecían. ¡Qué descaro! ¡Qué barbaridad! Cada día me sorprende más el carácter peruano, la verdad, el carácter de mi país. Pero cada día me siento más extraño en mi propio país. Gracias. 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 Gracias.